¿Qué gusto recibir esta noche a Nelda Judit Ansar? Ya está preparada con la información nacional e internacional. Nelda, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo te va? Gracias, muy buenas noches. Envío un saludo al auditorio de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. El presidente López Obrador sufrió un descalabro en el Senado de la República cuando la aplanadora de Morena y sus aliados votaron a favor de Alejandro Armenta como nuevo presidente de la mesa directiva, un perfil cercano a Ricardo Monreal. Sin embargo, diversos grupos parlamentarios en el Senado anunciaron que desconocen esta designación porque no se consultó con todas las facciones. Así lo señala el emesista Clemente Castañeda. La propuesta que el grupo mayoritario ha puesto sobre la mesa para encabezar los trabajos de la mesa directiva no cuenta con el consenso del bloque de contención de este Senado de la República. Y lo que le queremos pedir de manera muy respetuosa a la mayoría es que en lugar de tratar de imponer, busque consensos, busque acuerdos y para eso este conjunto de grupos parlamentarios estamos en la mejor disposición de mantener abierto el diálogo para una eventual negociación. En cambio, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, manifestó que la elección de Armenta fue legal y aprovechó para presumir que su partido está unido. Esto a pesar de que ayer se dio un momento tenso cuando algunos senadores, entre ellos Olga Sánchez Cordero, pugnaba por ya no depender tanto del presidente de México para así defender la división de poderes, mientras otros legisladores morenistas insistían en que se deben de seguir todas las indicaciones que envíe el jefe del Ejecutivo. Sí, me quedo satisfecho porque hay unidad y porque los presagios y todos los auspicios de ruptura no se dieron. Cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión, se genera unidad y eso es lo que se genera en el grupo. En el grupo parlamentario de Morena hay unidad. En más noticias, este día se publicó el decreto de creación del IMSS-Bienestar, servicio de salud que entrará en operación mañana jueves y que pretende dar atención médica universal en el país. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, este nuevo esquema de salud será de lo mejor en el mundo. Vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando. Que se escuche bien y que se escuche lejos. Y por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no contempla clausurar los consultorios aledaños a las farmacias, sino que se busca que los servicios médicos que proporciona el Estado sean mejorados. No se trata de clausurar los consultorios aledaños a las farmacias. De lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Las farmacias estas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos donde están los consultorios o en las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta atención médica. Entonces no es cancelar nada. Y a 22 meses de suspender operaciones, un juez federal declaró a la aerolínea Interjet en concurso mercantil, abriendo una etapa de conciliación para que la aerolínea logre un acuerdo con sus acreedores a los que les adeuda alrededor de 40 millones, 40 mil millones de pesos. El juez dictó esta sentencia a casi 15 meses de que un despacho de abogados presentó una demanda contra la aerolínea Interjet. Detuvo sus operaciones en diciembre de 2020 tras enfrentar múltiples problemas financieros. La aerolínea dejó sin trabajo a más de 5 mil empleados, quienes siguen esperando su liquidación. Y después de 11 años del atentado al Casino Royal en Nuevo León, Este miércoles autoridades ofrecieron disculpas públicas a familiares de las 52 víctimas mortales. En ello coincidieron el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, el secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. En el acto celebrado en esa capital, se mencionó que no existe palabra alguna que pueda mitigar la pérdida de vidas, pero que se repudia enérgicamente el acto de barbarie e indigna la falta de seguridad pública y de vigilancia. Porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y seguridad personal y a la vida.